Hola como están mis queridos hermanautas y bienvenidos a este video de Ace of Civilization 2 y en esta ocasión vamos a jugar con el país de Israel y bueno pues como verán ustedes geográficamente estamos en desventaja más que nada por el tamaño y la extensión que tenemos en este territorio pero pues bueno si ya habíamos hecho a Luxemburgo una enormidad pues que no podamos nosotros hacerlo con Israel así que pues vamos a empezar les recuerdo y les pido de antemano si quieren continuar esta serie que evitemos los comentarios referentes al pueblo judío de Israel porque pues ustedes ya saben ¿no? como es Youtube de cualquier cosa que pues uno diga que incite al odio o que recuerden cosas que pasaron en la segunda guerra mundial pues es motivo de pues que este tipo de contenido no se pueda monetizar y aparte pues me lo puedan fraguiar como no apto y pues eso haya que el video no se pueda ver bien y además pues evitar sanciones ¿no? de antemano pues entiendo que ustedes pues no es su intención pero pues no es un lugar como para pues hablar sobre temas históricos ya que pues es un videojuego y bueno pues bueno vamos a empezar tenemos 52 puntos tecnológicos vamos a subir un poquito la administración y los ingresos de producción el crecimiento de población la economía mucha economía obviamente costos de el ejército y los impuestos muy bien los impuestos los vamos a dejar aquí en este puntito muy bien este vamos a ver que tal nos va con esto de antemano vamos a tener que ver pues quienes son nuestros amigos quien podría quien podría ser nuestro amigo porque necesitaríamos ver también hacia donde nos vamos a expander bueno vamos a mejorar relaciones con varios países a ver cuáles de aquí cuáles de aquí podemos pues mejorar mejorar relaciones y pues obviamente vamos a seguir mejorando muy bien y pues obviamente pues el estado de palestina vamos a ver que tal nos va vamos a ver que tal nos va primeramente pues vamos a pasar de turno y tener un poquito de dinero juntar un poquito de dinero pero que que miedo en serio me da un miedo tremendo que que la riegue y de repente palestina saque sus 5.000 hombres saque sus 5.000 hombres y valiendo cacahuate si no de hecho de hecho vamos a disolver vamos a disolver parte del ejército porque si si va a estar difícil pues pues nos lamentamos nos lamentamos no 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 vamos a ver primero nuestros amigos como andan por acá los árabes vamos a sacar más más dinero esperemos que jordania no se meta con palestina por favor se me hace que irak irak si va a querer mejorar relaciones a ver irak se me hace que irak si va a querer estar con nosotros esperemos siria 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 comanda no siria está muy lejos vamos a seguir mejorando relaciones es más nosotros nosotros deberíamos de tener buenas relaciones con estados unidos pero no nos deberían de dar un nos deberían de ayudar pero pues no pero pues bueno nos lo aventamos con palestina no sé si me lo avienta con palestina bueno ni modo nos lo vamos a aventar con palestina y nos vamos a ir con todo si nos pasa algo feo pues reiniciamos uy bueno pues tanto tanto problema para nada pero pues bueno pues agarramos palestina negociaciones de paz muy bien y se acabó se acabó la guerra de palestina no hombre que bárbaro la asimilización asimilización la asimilando estamos bien estamos bien ahí asimilando bueno pues ahí está muy bien muy bien ya tenemos palestina ahí va israel y a ver iraq siria egipto quien se apunta bueno pues vamos a ver si iraq quiere hacer algo poquito más poquito más poquito más 3132 poquitito más porque si queremos querernos irnos queremos irnos pues si queremos queremos tener a jordania jordania ahí va ya vamos a teniendo ya vamos a tener a iraq poquito poquito más poquito más bueno pues mientras tenemos ahí podremos agarrar Beirut podríamos agarrar Beirut mira nada más que es esto que bárbaro bueno ya de una vez de una vez vamos a agarrar Beirut digo Líbano y le declaramos la guerra de una vez pum pum ahí está ya tenemos Líbano muy bien asimilamos y asimilamos muy bien muy bien y eso no le están gustando a nadie de los pues de los vecinos vamos a ver que que podría pasar vamos a seguir mejorando Irán Irán se está haciendo uy le están qué pasó aquí Pakistán la India o sea aquí se está poniendo feita la cosa Irak no está haciendo nada pero aún así me la voy a tener que aventrar yo solo con Jordania la India no está es no está no está lo no está no está bien no está así y lo Muy bien Un poquito más Y no, no, no se deja No se deja Bueno, pues ya ¿Qué hay por aquí? Grecia está invadiendo Siria ¿Es en serio esto? ¿Es en serio esto? ¿Es en serio esto? Bueno, vamos a Ahí nos saca abajo Porque se me hace que Vamos a traer a los griegos Aquí al lado Y eso no va a estar muy bien Así que Vamos a irnos Vamos directamente con Jordania Vamos directamente con Jordania Y aquí no pasó nada Pum, pum, pum Pum, pum, pum Bueno Se me hace que Siria Siria ya cayó Vamos a ver si podemos Uy, uy, uy Bueno Nos faltaron No No, no No, no Porque ni para vasallo Podemos Bueno, pues después Nos comemos esa parte Después nos comemos Esa parte Y esto está cañón Porque se están comiendo Se están comiendo Se están comiendo a Siria Se están comiendo a Siria Va a caer Siria Que eso no me gusta No me gusta Que esté Grecia Uy, no Grecia No me gustó No me gustó Para nada Pero pues bueno Vamos a ver Que podemos hacer Esto no me lo esperaba Mejorar relaciones Pues Siria está destrozado Vamos a ver con Irak Irak Como que no le está gustando nada Como que Irak No le está gustando nada Y vamos a ver aquí con Grecia Vamos a mejorar relaciones Para que nos pueda dar entrada Solicitar acceso militar No, no nos dejó entrar No, no nos dejó entrar Bueno y aquí La tregua Hasta el 19 de diciembre 27 turnos A ver Egipto Vamos a mejorar relaciones A ver Irak Me tiene que dejar Solicitar acceso militar Sí Ya me dejaron entrar Entonces Vamos a reclutar Algunas Tropillas aquí Y pues a declarar la guerra Ya que queda de Siria O sea Ya que queda de Siria Nos vamos para allá No pasó nada Vamos a movernos Por aquí Porque se me hace que ya Siria Ya Ya es un polvorín Ya no hizo nada Ahí me tratan de atacar Pero sin éxito Muy bien Entonces ya tenemos El 100% Pumpis Es más Sé que no me van a dar Todo Sí, sí No, no me van a dar Todo Bueno Ahí está Vamos a agarrar Estas partes Al menos Ya son nuestras Eldamax Y vamos a asimilar Seguimos asimilando Muy bien Y nos preparamos Nos vamos a cuidar Porque No queremos que Grecia nos pueda hacer algo Pero como quiera Ahí está Israel Partido en dos Siria arriba también Aquí Como andamos con la tregua Faltan 10 turnos Para la tregua De hecho Vamos nos preparando Para la Invasión A ver si no pasa nada Feo por acá Porque sí Hay que tener cuidado Irak Nunca ha querido ser Mi amiga Ah mira Ahí está Mejorar relaciones Venga Venga Irak Yo sé que quiere ser Mi amiga Poquito más Poquito más Poquito más Ofrecer alianza Un poquitín más Bueno Mientras vamos Vamos a atacar A lo que queda De Jordania Ya lo que queda De Jordania Pues ya Ya que Muy bien Ahí está Ya nada más Quedaban estas Y ahí está Asimilamos Todas las que Quedaban Y ahí está Israel Muy bien Muy bien Ahí vamos Ahí vamos Irak Qué demonios Está pasando Con Irak Uh ya no me quiso Ah es que Está en guerra Irak Está en guerra Con quién Con Turquía A ver A ver Aquí Aquí Y nos estamos Nos estamos Este Nos estamos Confundiendo Nos estamos Confundiendo Y la cosa Se está poniendo Bien fea Además Grecia Podría Podría provocar Una guerra Entre Turquía Y Grecia Y meterme yo Pero No vale la pena Tener tanto Al menos De que me meta Por Albania O no Que me meta Por Si no Que me meta Por Montenegro O Albania Y darle La vuelta Porque Sería 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 Algo Muy Interesante Egipto No me ha Querido Tocar Y como quiera Vamos a mejorar Relaciones Como quiera Aquí El detalle Va a ser Turquía El detalle Va a ser Turquía Vamos a ir Mejorando Relaciones Porque Si va a estar Medio Feito Aquí Híjole Turquía No puede Ser No Puede Ser Vamos a Necesitar Un buen Aliado Pues si Turquía No hay De otra Si es que Nos deja Ya estamos Viendo Cuantas Tropas Tiene Estamos viendo Cuantas Tropas Tiene Y Pues vamos A Vamos a Hacer Una solicitud Solitud Declarar La guerra A Grecia Declarar La guerra A Grecia Si Y Nosotros Te damos Que Unos Veinte Mil Veinte Mil Mande Por Vuesta Ah No Pero Me Va A A Quitar No Cancelar Cancelar Me Va A Quitar Parte De Arriba Y Eso Es Lo Que No Quiero Y Eso No Quiero Podría Agarrar Siria Lo Que Queda De Siria Iraq Iraq Jamás Quiso Ser Ah No Ahí Está Irak Está A punto A puntito Si Si Es Que Mejoramos Relaciones Y Me Dice Que Si Ahí Está Ahí Está Muy Bien Israel Iraq Estamos Juntos Estamos Juntos Y Necesito Ver Si También Estamos Juntos Estamos Juntos No Aliados No Por aquí No Porque Estamos Viendo A ver Si Aquí No Creo Que Podamos Hacerle Algo A Arabia Saudita Digo Sería Un Buen Platillo Arabia Saudita Pero No Creo A menos De hacer Algo Con Yemen Egipto Mejorar Relaciones 45 Tenemos Con Egipto 46 47 48 48 49 Vamos Vamos A ver Con 50 No Va a ser Muy Difícil Mientras El Mundo Está Bien Cañón Ay México México Está invadiendo Estados Unidos No Manches Es En serio Esto Que Demonios Está Pasando Con Estados Unidos Ya Ya Cayo Estados Unidos Por México Es Algo Completamente Rarísimo De lo Que Esté Pasando Esto Como Es Posible Bueno Es Que A veces A veces La Ya Se Pone Bien Loca Pero Invadir A Estados Unidos No Es Tan Complicado Bueno Depende Cuantas Tropas Tengas Porque Si esto Se está Poniendo Bien Cañón Vamos A mejorar Relaciones Con México No Vaya Pasar Algo Vean Esto Ah Es Que Tuvo Guerra Con Ahí Está El Detalle Ahí Está El Detalle Tuvo Guerra Con Canadá Y México Aprovechó Obviamente Obviamente Mientras Nosotros Vamos a ver Si podemos En dado Caso De que Pase Algo Horrible En Donde Podríamos Nosotros Cabo Verde Me Daría Una Risa Tremenda Que Nos Fuéramos Por En Cabo Verde Pero Si Necesitaríamos Ver Si Nos Vamos A Puel Tólico Estaría Bien Interesante Estarnos De Este Lado Si Me Gustaría Tener Una Una Islita Bueno Pues Nos Lamentamos Vamos A Hacer Un Plan B Vamos A Hacer Un Plan B Por Si Todo Llega A Suceder Mal Que De Repente Esto Se Pone Bien Feo Y Tenemos Que Emigrar Pues Ahora Si Que Nos Vamos A Puerto Lico Sirlanca No No Puedo Tener Tantas Guerras Apenas 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 Ando Viendo Si Me Voy A Puerto Rico O A Jamaica No Vámonos A Puerto Rico Está En Guerra Con Jamaica No Me Digas No No Digas Vamos a Santo Domingo Quiero Quiero algo más 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 Grande Vamos con Santo Domingo A ver cuánto A ver cuánto nos tardamos en llegar hasta allá Nuestros buques Que vayan hasta acá No creo que venga Santo Domingo hasta Israel Sería muy loco ¿Dónde vamos acá? Aquí están Uy qué rápido están llegando ¡Pum! Destruyeron la flota Destruyeron la flota ¡Pum! Destruyeron la flota Y luego aparte Llegaron hasta acá ¡Pum! ¡Pas! Ahí está Muy bien Ya Estamos En el Caribe ¿No? Ya le hicimos Ya le hicimos Llega a pasar algo feo Llega a pasar algo feo Y Este Y ya tenemos Ya tenemos Un lugar en donde empezar Empezar de nuevo Ya tenemos Ya tenemos donde empezar De hecho hasta me dan ganas De cambiar la La capital Si llega a pasar algo feo Si llega a pasar algo feo Pues Nos vamos a ir a A A esa Zona Porque Si estamos Pues ahora sí que Expuestos Aunque no sé No sé No sé No sé Digo Estamos bien Además Nos podemos casar Con Irak Que eso ya sería algo Ya sería un plus Pero pues nuestros amigos ¿Cómo andan nuestros amigos? No Pero bueno Aquí hacemos una pausa Guardamos Vamos que sí Y Pues lo dejamos Al siguiente capítulo Díganme ustedes ¿Qué opinan? ¿Cómo vamos? Digo Pues ahí Estamos viendo que Pues Grecia Se está metiendo con Turquía ¿Para qué se mete? Pero bueno Estamos viendo ahí que Les gusta batallar Vamos a ver ¿Qué sucede? Irak pues Pues ahí Este Pues ahí tenemos Estos amigos Los iraquíes Que están en guerra Con Sri Lanka Y nosotros Nos fuimos Al Caribe Para una Un plan B En dado caso De que En Santo Domingo En caso de que No funcione Pues ya Empezamos Empezamos aquí En el Caribe Y agarramos Todo el Caribe ¿No? Eso sería una de las De lo que serían Otra parte ¿No? Mientras Pues México Va con todo En América Al parecer Todo está bien Por acá Bueno No tan bien Porque se están comiendo Un poquito Argentina Y pues bueno Pues regálame un like Si no te has suscrito Pues suscríbete Y pues bueno Pues nos vemos En la próxima Hasta luego ¿Qué tal?